Al Urban Terror Oye, pero eso no vale, que yo no sé ni dónde coño estáis Que sí, que sí Nos la están liando, bueno Uff, yo qué sé Pero que esto no va, que no dispara Hola, y bienvenidos fans del VIA Games Que impetu, ¿no? A ver Este Este juego tiene muchos años, ¿vale? Y nos parece una buena idea Instalarlo de nuevo Dejad a mi amigo, hijo de puta Pero bueno Levilla Levilla contra Peloca Corre, Ángel, corre Corre, Ángel, ayúdame ¿No puedo disparar? No puedo llamarte Pero te coge un arma Tengo tres y no puedo disparar ninguna Sí, de verdad, que asco ordenador Aprovecha, José, aprovecha Yo te curo, Rubén, yo te curo Corre, corre, corre A la otra bandera, la nuestra ¿No la ves arriba en el mapa, a la izquierda? Ah, pues sí Seré gilipollezca ahí No te tires que te matas Ya, 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 ya Estoy a punto de morir Madre mía, chavales Me voy a hacer una rompa física Joder, José Quita el puto medio Venga, venga Perfecto, va, va, va Juntito, venga, va, venga Yo creo que somos, joder Oye, si me veis no me disparéis Porque es que no puedo disparar Pero, espérame, ¿no me vas a curar? ¿Que no te puedo curar? No, a ver, ven aquí Ah, pues sí, es verdad Sí, sí, nos podemos curar mutuamente Pero el juego disparo ¡Cuidado! Bueno, yo me voy a esconder Pero bueno José, va con el izquierdo, cabrón Tato, a ver si te crees que no se dispara en un shooter ¿Es un normal? Rubén, cúrame, cúrame, cúrame Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Espera, espera, espera Guamame, guamame ¿Cómo se cambia el arma? El arma con el... No, me refiero No entre las que tengo O sea, ¿cómo cambio el arma que tengo? Ah, pues a lo mejor con la F Con la rueda No Ah, escape Player Weapons Vale, vale Creo que llevas, llevas... Sí, la llevo yo, la llevo yo ¡Oh! ¡No puedo disparar! ¡Hijo de puta! ¡Que soy pacifista! Espera, escúchame ¿Cómo que no puedo disparar? ¡Que no puedo disparar! Escúchame, José, mami Ya te lo controles ahora A ver ¡Vamos, vamos, vamos a ver! ¿Has tocado las opciones? ¿Cómo dijiste que ibas a hacer? Son Weapon Esto tiene que ser este O esto No, esto ¡Hostia! Pero esto no es justo Esto es un dos contra uno Ajá Urban Terror no es especial Por ser justo Escúchame, ¿cómo que un dos... No, tú tienes a... A un apoyo moral muy... Vale, espérate, espérate, espérate Que aquí siempre hay alguien Vale, vale Siempre hay... Porque solo está Brian Es que Brian es de todos los lados Mira, mira, mira Mira esto, mira esto ¡Corre, corre, corre! Que me... Que me estaba pillando las mierdas Vale, vale, que... ¡Para! ¡Qué! ¡Buah! Ya estoy aquí, tíjole de puta ¿Ya sabes disparar? Ya sé disparar Venga, Rubén ¿Qué era? ¿Qué te ocurría? ¿Qué haces? No me hispires a mí, cilipollas Pensaba que he visto a la azul Y le he disparado Vale, vale, ah Cúrame, cúrame Con la Q ¿Por qué yo no sé curar? Con la Q Porque llevas como una cruz en el culo Es un medkit Ah, ¿de curamiento? Sí, sí, de curamiento De curamiento Tienen nuestra bandera, Rubén Corre Vale, vale, vale Ahora cuidado, ahora cuidado, Rubén Vale, ahora empieza el juego Dos a dos Vale, ahora empieza el juego Ahora empieza el juego, de verdad Es que no me gusta que te llames jodakumol, tío Ya, es que me lo cambié Y no sé cambiarlo ahora ¿Qué pasa? ¿Con qué ha sido? ¿Con qué ha sido? ¿Qué arma lleva? No lo sé ¿Cómo se cambió el arma? Corre, 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 corre Con la escape, con la escape Bien hecho, bien hecho Bien hecho, brother Cógela Podemos cambiarla No sé, no, no sé No sé cómo Vale, solo queda Josema Josema es un PDL No Tardes pa... Ahí Ahí te... Ala, tío, pero he muerto Por desangramiento ¿Dónde estás? ¿Pero estás en streaming? Yo sí Ah, vale, vale ¿Quién me equivocas de botón? ¡Uy! ¿Qué ha sido eso? Ey, que a Josema es bueno Con los shooters, es verdad Que le ha jugado al valor, tú Pero curate, Josema Que te desangras ¿Con la Q? Espameas la Q En teoría Joder, hemos... Pues toma, por mirón Se me olvida, tío De desangras Autogenerarme Tenemos que intentar encontrar El mapa ese, tío Que éramos en miniatura, nano ¡Oh, qué guapo! Escúchame Nos vamos a ir De esta que... ¿Verdad? Eh, está... Eh, está complicado No me hagas coger la pena Eh, no es... Que son todos guarros Dios, odio morir Sí, están ahí en el pilar Cuidado que están ahí Escúchame Escape ¿Cómo coño lo quitaba? Jugador Guaypon Me voy a pillar Ya Pero sal ahí, rata Me voy a pillar Pues si te fundió a Granada, chaval ¡Oh, Dios! ¡Qué rajo! Ahora llevo una buena... Una buena arma, nano Que... Que se van a apoyar a todos Va, quedamos ¡Ay! ¿Cómo? Perdón Pero curame, gilipollas Vale, Ángel Pero es que me quieres curar Con cuidado, Rubén Con cuidado O sea, no me cura Divide y vencerás Divide y vencerás ¿Le des a la Q? Como siempre por el mismo lado Cúrame, curame Cúrame al otro lado Vale, Ángel ¿Qué lado está? Ya está Vale, Ángel ¿Estás yendo? Te voy a cubrir la espalda ¡Ay! Toma, nano Pero, Dios ¿Qué hace? Que llevas la AK Pero empecéis de vida Me quedan Sí, llevo la AK Y en la hostia Venga A mamá Vale Tienes plan, eh Tienes plan, tienes plan Qué buena es Lo veo, lo veo, lo veo Vale, tengo un plan Y es hacer parkour ¡No! Vale, voy a autocurarme Eso ¡Olé! ¡Pero, bueno! Tenemos plan, tenemos plan Tenemos plan, tenemos plan Corre ¿Qué pasa tenemos? Escúchame, el minero es un puto campero de mierda Vale Va con la escopeta como un mariquita Sí, él siempre lleva la escopeta Pues escúchame Que se deje de desentrar de pueblo Jolín, pues se graba súper bien esto, eh Pensaba que iba a dar más problemas Pero no ¡Que vienen, que vienen, Rubén! ¡Que vienen los dos! ¡Que vienen los dos! ¡Que vienen los dos! Cuidado que vienen los dos ¡Que vienen los dos! Escúchame La yo he dejado Yo... ¡Ay! ¿Cómo cambio las armas? Con el escape ¡Uuuh! Se murió desangrado, wey Yo creo que es el único juego que te muere desangrado O me lo parece a mí ¿El único juego que qué? Que te muere desangrado, tío Que tiene Calo Dutti también, ¿no? Que yo sepa, no, eh Nunca he muerto desangrado en el Calo Dutti Pero bueno Vale, 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 vale Vamos bien, vamos bien, Ángel Vale, vale, vale Ahora Lentos, 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 lentos Vale, 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 vale Hasta luego, Lucas He salido volado Creo que voy a ir a cuchillo ¿A cuchillo no? ¿Qué haces? Yo creo que me cobraría, tío Que me asustó seguir ¡Aprovecha ahora, Rubén! ¿Cómo iba a cuchillo yo? Con el uno El primero es un cuchillo Pero el... Lo peor no es eso Lo peor es que me quita Me haría vida y no me cura El cuchillo no vale para nada, Rubén Ya, ya, ya No ha matado un golpe, probablemente No podía cogerlo Te estoy curando, ¿no? No, no tienes el medicito esto ¿Estás viniendo? Estoy Una más Venga, va, buena Vale, ven aquí, ven aquí, ven aquí Te voy a curar Ven aquí Ven aquí, bebesito Gracias, gracias Te estoy dando droga, ¿eh? Sí, o sea Pones la mano muy cerca de mi cuello Y todo va bien Venga, vamos, va Para allá, para allá Vale, vale Silencio Vale Adelante Adelante, adelante Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ya, la ha capturado Vale, vale, vale Seguramente Venga por ahí Muy bien, muy bien Muy bien Te hemos atrapado Te hemos atrapado Oh, cuidado Atrás Atrás tuya, atrás tuya, atrás tuya Uff Sin cabeza Te has matado Te tienen rodeado Ánimo ¿Te has matado? Sí, a mí también Vale, pues tenemos que ir follados, ¿eh? Tenemos que intentar A ver Joder, uno se va a matar Joder, esto no es como el Como el CS Que va más rápido Con el cuchillo No, no No le pidas peras al Olmo ¿Sabes? Vale, Ángel Corre Ayuda Vale, le ha dado Vale, le ha dado Y me vio En otro lado La rata Vale Para allá, para allá Rubén, Rubén, Rubén Que viene, Josema Que viene, Josema Que llevan nuestra bandera Que llevan nuestra bandera Que llevan nuestra bandera, Rubén Rodea, rodea Por la izquierda Por tu izquierda Por tu izquierda Por tu izquierda Rodea por tu izquierda Vale, Yanke No sé qué hacer con la bandera Pues Aguantarla Vale, Rubén Ah, tonto 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 Otro punto Otro punto Buenísima Vale, Rubén Rubén En base En base En base Buena Josema, tío La parte escóndete Con la bandera A mi colega A ver, a ver Voy a intentar cambiar El arma Pero No te pongas a cambiar Mucho el arma Que nos van a venir Ala, ala ¿Qué dices? No, a mi colega cabeza Tío Te vas a morir Tú no sabes A ver Comprar gente Enfrentas Vale, Leviator Vienen dos más Vienen dos Vienen dos Vienen dos Por la parte izquierda Donde siempre Por mirón ¿Con qué disparas? Brian ¿Con qué arma usas? Un Franco Hostia Dale, Rubén Dale, dale, dale Dale, dale El Leviator Yo estoy muerto Son mil segundos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien El movimiento sabroso A tu casa Joder Joder, ya no Fuera me anda Bueno, no creo que puedas Por el demás Sí, puede ¿Que te has matado De un golpe? Sí que ha cambiado El valoran Dicen en el chat Sí, sí Está en la pre-alfa Vale, vale Toma Buena Vamos, vamos Corre Rubén Corre Rubén A saco, a saco Matamos al otro Y en cuanto aparezca Brian Lo reventamos Vamos, corre, corre, corre Corre, corre, corre No, no Está subiendo Vale, vale, vale Te cubro, te cubro Te cubro A ver por la bandera A ver por la bandera Cúbreme, cúbreme No, me ha muerto Me ha muerto Me ha muerto Casi, 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 casi Casi Que juego más Hijo de la gran Corre Rubén Corre, corre, corre Lo tenemos ya Lo tenemos ya Levilla Levilla contra Peloca Lo tenemos ya Tío, de verdad Odio que los juegos No se puedan correr Tiene que muerto El mediquid José, ¿no? Pero yo no sé poner Un mediquid Un mediquid Un accesorio ¡Hola! ¡Hola! Brian, llevas un puto franco, ¿verdad? Hombre ¡Pero madre dios! ¿Qué francotirador es? El... El SR8 Estaba pulsando la E Pensando que estaba Jugando el valor Lo veo ¿Te lo has cargado? No Ya me lo pongo yo ¡Ay, me pone la falda, tío! El rato Ven aquí, ven aquí, ven aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por ahí no Oye, vas ahí como un poco cojeando Un poco Un poquito solo Pero por ahí no Por ahí es la... La zona de... Dentro del pecho Ya la puedo hacer Pon, 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 pon Cuidado, 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 cuidado No hay que tomar tiempo a tirar la granada El arco ¡Para! Joder, con el franco, tú No es el franco, era... Poco a poco, Rubén Poco a poco Estoy esperando, eh Pero por ahí no Vale, pero es que no podemos atacar los dos Tenemos que tener... ¡Uf! ¿Ves? No pasa nada, no pasa nada Voy a llegar antes que él Cuidado, cuidado, cuidado ¡Brayan, vente! ¡Brayan, vente! ¡Te cubro! ¡Sí, te cubro, sabes! ¡Estás en farlísima, cabrón! ¡Jolín! Oye, voy a empezar a llevar... Voy a empezar a llevar yo también francotiradores, tú Escúchame, esto es muy de campero, nano Que somos cuatro Esto no es justo, eh Con mi colega no se jode, eh Con mi colega no se jode Que no, que me desangra yo solo Me voy a ir yo solito Aquí, como el que no quiere la cosa Como el que no quiere la cosa ¡Hostia! Ahora vengo por aquí Me voy por aquí Y me mueves sangrado tú ¡Buena, buena! Vamos, Rubén, corre, corre, corre La llevas bien, la llevas bien Voy por aquí Muy bien, 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 bien Joséma, eres un cono, eh Aimbot Por aquí dicen que usas Aimbot, eh, Brian Sí Luego hago así Luego hago así Luego hago así Luego hago así Buena, 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 buena Buena, buena, buena Venga Venga Joder, culos Quiero que me, quiero que me cures Joder, culos Pero bueno Es que tienes ese nombre, tío No me gusta Ya está, ya está No, no es culpa mía Vale, es que la clave es ir por aquí, ¿sabes? Esta es la zona máxima Vale, no pasa nada Si lo esperamos en su casita Antes de que llegue ¡Uy! Pero bueno Que el agujero este te mata Ah, no, ha sido con una Desert Eagle ¿En serio? ¿Ha sido con una Desert Eagle? Jolín Vale, Rubén Aguanta ahí la bandera, eh Pues mira No he podido aguantarle Y van a coger Bueno, bueno No ha pasado, no ha pasado No ha pasado Ay Cabrones, tío Tonto, 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 tonto Voy a cogerme yo ¡Ay! ¿Qué fue yo? Se acaba, tío Ah, se ha acabado ¡Hemos ganado! Buah, chaval Increíble ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ha acabado? Olé Hemos ganado A ver, a ver, a ver 10 de 10 Olé Bien hecho, bien hecho Una follada Guau Hostia Me he salido, tú Sin querer Ah, venga, Josema Solo, digo Todos contra Josema Le brillato Este es el mapa ese, tío Sí, sí, sí Pásame el IP, porfa Guau Eh, ¿cómo coño te digo yo esta IP, tío? El status creo que era Eh, 9-4 9-4 Punto 63 63 Punto 34 Ponle GG Sí en el chat Punto 129 Dos puntos Sí 4-5-5-2-6 Pero bueno, pedazo de perros Que tiro le pega en la cabeza Oh, este Este es un Clasicazo, chaval Este mapa es un Clasicazo A mí este Me encanta, tío Josema, ¿en qué color estás? Rojo, rojo Seguimos iguales ¿Qué haces? Vea, Rubén Dale Se podía Reventar Ah, vale Las puertas se abren Vale Jolín, chaval Por mirón Cuidado, Rubén Cuidado Cuidado ¿Quién coño está detrás? Ah, vale Pero tío, de verdad ¿Con qué me disparáis? Con palomitas La clave es coger De secundaria Una P90 Y de primaria Un Franco Míralo, qué guarro Sí, desde luego Veo que las metralletas Valen para bastante poco Oye, escúchame ¿Qué pasa? ¿Cuál era el mejor Franco? Eso me lo podéis decir, ¿no? De SR8 Venga, pues todos con SR8 Como asquerosos No, no, no El dinero no llevo en SR8 Yo no llevo en SR8 ¿Pero dónde están? Aquí, aquí A punto de enganchar Pero bueno Vamos a ver Vale, soy Es que soy muy malo Con fracotiradores Yo también Vamos a ponernos serios Vamos a ponernos serios Y vamos a volver al principio De lo que estábamos jugando Vale, vale, vale Yo sé por dónde van a ir Vale, no Te curo Y la bandera Por ahí no, por ahí no ¿Aquí? ¿Y follos? Gua, Ángel Qué fácil es Es ir a por la bandera roja, tío Espera, que te curo Le villator Le villator ¿Dónde carajos estás? Jolín Es que Teara sabe jugar a shooters Y yo no Josema la bandera Es que Josema es súper bueno ahora Jolín, no Es bueno No le digas que es bueno Porque cuando te dices que es bueno Se crece más y es más bueno Ya Pero es que es verdad En realidad es bueno Pero no con fracotiradores Es bueno con la escopeta Es bueno Es bueno Pero bueno Por, por mi Por mirón Por mirón Pero bueno Como se vuelve Un ratatopo G36 ¿Qué arma es la G36? La arma oficial De Alemania Y de España Joder Ah, la G36 Será la buena Tú Sí, pero Ángel Espérate Espérate Que ya Protégeme Protégeme Corre Corre Venga, venga 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 Vale, ven Corre Está matado, ¿no? Sí, sí, sí Vale Yo con 13 O sea, están ¿En serio? Madre de Dios Vale, vale Eh, no puede ser esto, eh No puede ser esto Corre Sí, está feo Está feo Corre, corre, corre Ven por aquí Ven por aquí Corre Que voy a llegar Antes que ir a la bandera Escúchame esta bandera Está esconversadísima, eh Mucho No, realmente no Jolín Ya hemos perdido otra vez, tío Ahí, ahí, ahí Pero curame más, curame más Que no puedo más Sí que puedes, sí que puedes Hasta que se pone Hasta que te falta un cuarto Si vengo por aquí Yo de verdad Yo te curo, Cosima Con la Ben, Eli ¿Cuál es la Ben, Eli? Pero escúchame esta bandera Ya está esconversadísima, tío Va, Rubén Ahí, ahí, ahí Apretando, apretando Sí, pero escúchame Hay que tirar 300 granadas ahí Y a una, ¿no? Lo único que hacen Es estar ahí Tocando los cojones Mira Una granada por ahí Jolín Una granada por ahí No me jodas Que me acabo de hacer daño yo mismo Eh Hay un problema Hostia El juego que jugamos Es el de los rehenes ¿No? No me acuerdo Sí Pero ese mola jugar Lo que hago más peña Porque, claro Que susto, mazado Protege la bandera, eh Joder Ya con lo que puedo Cuidado que van, Cosima Dentro el teñito Ahí te mueres Que verás Que Josima está ahí Josima está a la derecha Está tocadito, está tocadito No, justo Me muero Me muero Me he parado como 70 veces Mira Hasta me estoy viendo a mí mismo muerto Escucho, cabrón Escuchame este mapa de super Seguridad Dios A llorar, a llorería Agarra Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Por ahí Cúbreme, cúbreme Está descubierto, está descubierto Mira por la parte de atrás No piensan como un equipo, Rubén No piensan como un equipo No, no Corre, 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 corre Me lo están esperando ahí ¿Qué van a esperar? Joder Venga, venga, venga Toma ya Vamos, vamos Aún se puede, aún se puede Otra vez, otra vez Venga, la misma, la misma Espera, espera Espérate que me canso, que me canso Vale, me había cansado Ya A tu puta madre ya Hostia Se enfada, eh Oye, no tengo munición ¿Tú llevas? Eh, una ¡Ay! Cuidado, Rubén, detrás Ya tienes munición, Ángel Gracias Nada ¿Cómo que atrás? ¿Cómo que atrás? Que ahí, ahí, ahí ¿Han robado la bandera? Quita Quita, José Uf, hay uno que está tocadísimo, eh Josema está 8 de vida Ahí, ahí, ahí Corre, 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 corre Te tengo Dios, qué presión Qué presión Te tengo la espalda Te tengo la espalda Estoy cansado Estoy cansado Corre, corre, corre Ya verás Cómo me esperan ahí No te esperan No te esperan Vale, vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Quédate aquí, quédate aquí ¡Ah, no sabía! Josema, coge la bandera Por tu madre Jolín Vale, Rubén Cuidado Mantente ahí, eh Mantente ahí De cojones Está mi bandera Es que nos la han quitado No pasa nada Vale Tú que Josema Digo, Brian Tú quédate atrás Yo voy a por ellos Ese es el plan 4-2, tío Tienes que conseguir Matar al de la bandera Y tocar la bandera Ya, ya, ya Bueno, pasa una cosa Vale, ya, ya Lo he visto Es que el puto José Es un campero De mierda Sí, sí Cuidado No te asume dos No te asume Te van a volver a matar Ya, verás Venga, va Que yo sé que puedes Hermano Ánimo, ánimo Que vienen, que vienen Que vienen, que vienen Que vienen, que vienen Se llama, curame Que los tienes, que los tienes Que los tienes Mira, mira si los tengo Que voy a hacer Oh Dios, si no salen Creo que me he matado yo mismo, ¿no? Pero Sí Y se han devuelto las dos banderas Sí Hostia, eres un puto genio Gracias Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ángel, venga Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo El AK El AK con silenciador Va de puta Aunque Venga, venga, venga Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Venga, lo ves Lo ves, lo ves, lo ves Yo también lo veo Yo también lo veo Venga, yo también lo veo Venga, venga Venga, venga Te espero, te espero, te espero Estoy yendo, estoy yendo Protege la bandera Protege la bandera Vuelve a la bandera y protege Vuelve a la bandera y protege ¿Ves? Con el shift Con el shift Ah, es verdad, es verdad, es saltando Se corre saltando Rubén, Rubén Aguanta ahí, Brian, aguanta ahí Bueno Me han matado, tío Me han matado y van a ganar otra vez Aguanta, Brian, a la porca Nada Tengo la bandera Agarra, agarra, aguanta ahí Brian está tocado, eh, está muy tocado Lo tienes muy tocado Pues se me ha curado, eh, cabrón Cuidado, cuidado, Rubén, cuidado, cuidado No te la juegues Cógela, cógela, pero no te la juegues tú ¿Pero cómo eres tan inútil? ¿Yo? Me ha asomado para salvarte Pues si quieres te haría matado Vale, va, tenemos Yo quiero un cambio de equipo José, mamá, cuando quieras me curas, cabrón A ver... Corre, Rubén, corre, 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 corre Que están... que están muertos los dos Ha saltado para... Para... Para aceptar la... La bandera, nano Eh, tío, no puede ser Eso no es justo, tío Voy y ya, basta ahí Vamos ahora, corre, 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 Rubén Corre, corre, corre ¿Puedes hacer el favor de curar, Rubén? Que está ahí muerto Corre, corre, corre Buena, buena, buena No me curas Te curo, te curo, Rubén Esto es... esto es difícil, eh ¿Qué, qué, José? O sea, tienen buena puntería Yo soy bastante horrible disparando Como concepto Venga, Rubén, divide y vencerás Es que ya sabía que estaban ahí No pasa nada Divide y vencerás Van a donde van Joder Vale, venga, va Pero, Josema, ¿tú pones el zoom? No Pues a lo mejor tú vete que yo tampoco usarlo ¿A ti te parece bonito eso? Si vienes corriendo con un damo ¿Qué arma es esa? La escopeta No me lo creo No me lo creo, no me lo creo Es que no me lo creo Que no sé quién coño habrá estar ahí mirando mi pantalla Pero... Pero habrá dicho menudo jilapollo Esto... No va bien, eh, Rubén Mira, ahora es cuando ganamos ¿Vale? Sí, sí Venga O sea, ¿sabes qué es lo peor? Venga, casi ganamos ¿Qué es lo peor? ¿Con qué me está disparando? Voy a elegir yo... ¿Cuál es la G36? La que te has pillado antes Ah, pues ¿cómo es tan bueno? Que no lo entiendo Ah, Dios Que poco me gusta este juego ya Ah, vale, que se puede... Han robado nuestra bandera Sí, ya está, sí Vamos a perder otro punto ¡No! Pero bueno Pero bueno Esa es la... Ah, no, la G36 ¿Me he cargado a los dos? Sí Sí Pero cuidado que ahora te van a ir Pero Ángel Yo te tengo que tener aquí como... Como hermano, tío A mis espaldas Yo de verdad no lo entiendo Soy horrible Soy cada vez peor ¡Hala! Venga, va, nano Venga, va Pero bueno Que me han responado a los dos instas en la cara Y tardó 10 segundos, tío ¿No hemos sacado punto? Ah, no Vamos 7-3 Se lo ha quitado en la carita No lo entiendo Josema Me has puesto fino filipino Cúrame Cuidado, Josema, por ahí Cúrame, corre Vale, vale, vamos, vamos, vamos Hay que coger la bandera, eh Me acabo de perder Vale, por aquí no se va ¡Tío, de verdad! Josema, cúrame, Josema, aquí Cúrame, cúrame, cúrame aquí Josel, esto no puede ser, eh Es que soy... Lo siento, soy muy malo Cada vez peor No pasa nada, sé lo que voy a hacer, ¿no? ¡Madre de dios! Y están los dos aquí Están los dos esperando al lado de nuestra bandera Esperando a que vayas No vayas, no vayas No vayas, no vayas Los acabaré matando a la fuerza No vayas Qué difícil, qué difícil Ya está Qué difícil, a no ser que vaya yo por detrás Cuidado, Josema, detrás ¡Ay! Que va con cuchillo Que va con cuchillo Tío, Rubén Es que quería ver si se podía matar con cuchillo a la primera No, no se puede Vamos, no creo Corre, 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 corre Vamos a perder Ahí va la hostia, me gran Josema Hijo de puta Ah, que sabe lo que pasa Que nos hemos demotivado, nano Corre, Rubén ¡A la bandera! ¡La bandera! ¡La nuestra! ¡La nuestra! ¡La nuestra! ¡La nuestra! Se ha revientado Yo no siento Estoy bien, estoy bien, estoy bien Vamos a mitad, vamos a mitad, vamos a mitad Escúchame, la G36 me gusta, eh Pero bueno Bigotillos, ¿has visto eso? Que alguien, que alguien de streaming mire lo que acaba de pasar Venga, va, nano Estoy harto ya, eh Josema, que te veo cojo, Fera, que te juro Ve, 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 ve Pero Josema, cúbreme, cabrón Estoy foneando, estoy foneando Eres malísimo, te baneo Te vas a ganar un baneito, Bigotillos Eres el único que... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! No, no, no voy a correr porque me han matado ¿Me han matado? No Vale, vale, vale Venga, vais a tope Nada, ahora sí, ahora sí Joder Qué desgraciados que somos Sí, la verdad es que sí Yo soy muy malo en los shooters Yo soy bueno en los Final Fantasy Pero bueno, tío, hasta allá Vaya mucho Pero bueno Josema, la doble bandera, Josema Doble bandera, Ángel, doble bandera No, no, no estoy ni vivo Ya hemos perdido, ya hemos perdido No, hombre, eso desde hace bastante, pero yo qué sé Voy a poner aquí Hijos de puta Bastante triste Yo creo que ahora Vale, venga, va ¿Qué plan propone, Rubén? Que ya vamos bastante descompensados, eh Hostia, hasta luego, Seema Propongo una paja grupal Y curarte Está al 42 ¿Qué? Brian, ¿vienes? No Vale Eh, venga, va Se te disparan con toda la cara, tío Lo que no me gusta es que cuando recarga ya no vuelvo a apuntar B Como en el CS Pero vamos a ver qué coño llevas, hermano, qué llevas La misma que todos Este lleva Unos chetos que no se lo crea ni él Que se ha subido al edificio Eso es lo triste Que todos llevamos la misma entonces realmente Madre de dios Es que yo ahora juego a A x vídeos y ya está Al competitivo, ¿no? No juega nada más, ¿sabes? Cuidado, Rubén Ahí te mueras, perra Tacho, que estoy muerto ya, Rubén, por favor Reafirma, reafirma Deja a mi colega, deja a mi colega Deja a mi colega De Dios ¿Vendrán por atrás? No, no, no Mira tío, siempre se ha subido ahí Sí, se ha subido ahí, ahí no lo vamos a bajar Brian, pero baja cabronazo, estoy yo aquí matándome No bajes, no bajes Pero me ha matado mi propio compañero No bajes, no bajes, quédate ahí Me acaba de pitar el oído, ¿eh? Es que me ha matado Venga, Brian La décima, la décima Eh, se ha ido Qué triste No nos ha salido muy bien, ¿eh, Rubén? ¡Hala, venga! Pero si te dispara 30 veces ¿Dónde? Joder, me pongo bien Vale, Ángel Llevas la bandera Se van a matar Ya Uy Bien, hemos ganado Se acabó Se terminó Uf, qué mal Ah, que va por tiempo Vale Sí, había un tiempo arriba Nada Bien, hay otro Modo de juego Sí, hay más modos 168 puntos Son 168 muertes No, no No, no ¿Dónde vas tú? A ver A ver ¿Dónde vas tú? 168 muertos ¿Vamos a otro server o qué? Uf, sí Bien, pues ya que sé Vale, voy a buscar Otro server Bueno, que no sea Capturar la bandera Por favor Jorín El mapa está empezando Para los que no sepan Valenciano Ay, este mapa de ahí Me acuerdo yo, tío Esto es de los primeros vídeos Qué fuerte Sí que se corre, saltado Vale, os paso IP Sí, sí 51 Espera, espera, espera Vale, va A ver Es que me va a matar 51 Espera, que no me escondas Es que no creo que me mate Espérate, espérate 51 Punto 254 254 Punto 83 83 Punto 16 1 16 1 2 puntos 27 96 0 27 96 0 Vamos para allá Qué calor tengo, tío Eh, pero Pero no me ha conectado Ni tampoco Habéis puesto el connect Sí Pero es que no hemos salido Te ha salido, Rubén A ver, vamos todos a Vamos a hacer Lo repetimos desde el menú principal Yo ya lo he hecho, eh Estoy en Ah, estamos en 10 Ahora Vale, ya estoy entrando Brian Josema, si vas al menú principal Y activas la consola como antes Ah, pero no te puedo disparar No puedo dispararte ¿Y este de qué va? Estamos en Wade, espera Me tengo que olvidar Dímelo, dime la IP otra vez Eh, dale para arriba la tienes, Josema Oh, porque lo he puesto en otro sitio Dímelo a IP Kodakumon 51 254 Solo francotirador, va Este 83 Aquí Solo quickscope No se va a apuntar 27 96 0 Nunca No vas a saber si realmente Fíjate que estoy FK Que estoy FK Pues nada Ah, que es Que es Sí, es de Va, dispárame a mí, Rubén Va, matame a mí ¿Hacemos cambio de equipos o algo? Ah, si es todo contra todos Si yo te mato Si yo te mato No, no, no he estado junto a todos Hay equipo Seguimos siendo los mismos equipos ¿Has entrado, Josema? Sí ¿Qué queréis decir? Los tres pondré ahí Venga, va Ahí va uno Ah, me voy a poner yo en rojo Joder No, no, no ¿Qué haces el otro? Ya estoy Ya soy terrorista Va, me mola Ah, entonces ahora voy con Josema Vale, va Rubén, curame Que me han pegado Pero que era Josema, cabrón Que era rifle ¿Y qué estoy usando? El que no está usando rifle Es hijo puta de Rubén Ah, ¿era rifle? Sí Claro Todos con francotirador Vale, vale, vale Vale Voy a cogerme un poco francotirador de mierda No me gustan los francotiradores Va, vale Ahora veremos quién es más bueno O quién es más malo Yo soy malísimo Te lo digo ya Yo no sé apuntar Clip derecho No, no me refiero a eso Ya, eso Vale, vale Creo que estoy un poco Un poco malo, eh Vale, Brian Tú ya no puedes usar el francotirador Sí, sí Que si no va a ganar No va a ganar Oye, Brian Ven aquí y curame el culo Ay Creo que no puedes usar el francotirador ¿Por qué? Porque eres muy bueno Tranquilo Y minero también, eh O sea O sea, al final van a ser Vale, yo solo puedo matar a Rubén Y tú solo puedes matar a Igualdad de condiciones Pero yo no sé quién es Pero yo no sé quién es quién Eh, lo que no me gusta es Que no me puedo agachar, tío Sí, con la C Es verdad Pero vamos a ver Bigotillos, ¿has visto eso? ¿Quiénes coños bigotillos? ¿Estás dando a tu gato? No El del Uno del chat A tu gato, ¿sabes? Que no, no es mi gato Es uno del chat Ya, ya, ya Pero tiene nombre de gato Bueno Y tú de señor malo Ya Es que soy malo Eh, eh, eh Han venido por atrás Y encima De puta Para allá Vale, no, no, no Ahí, sí Mira, sí Mira La mirilla Esto es bastante triste Vale Me he quedado sin Me he quedado sin balas Pero bueno Déjame comprobar algo Toma Joder, tío Quería comprobar algo Por mirón Josema Vas a 2-4, eh Muy mal No me gusta el franco Por favor Justo, eh Eh, eh, eh Espera, espera De un uno, no, no, eh Ah, no tengo munición Un segundo, eh Eh, eh Pero bueno Pero bueno ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Que me ha sacado la cometa Que te ha sacado, ¿qué? No, era un franco tirado Muy rudoso Sí Saltando, eh Era un franco tirado Muy rudoso Pero bueno Pero por el amor de Dios ¿Con qué me ha matado? Es R-8 Es R-8 Es R-8 Es R-8 Ahí estoy usando el malo ¡Me cago en Dios! ¡Qué malo! Me ha traído ahí, marido No sé si lo pone ahí Que me ha matado Hostia, me quedas sin cabeza, tú Pero bueno Pero bueno Venga, va Voy a ponerme ya serio O sea, es llevar el francotirador Pero si te acercas mucho Puedes sacar la escopeta Eso no es justo Eso no es justo, eh Sí, que Sí, es justo, sí Eh, no es justo Vale, vale Es un vacío legal Entonces, entonces queréis Que yo ponga así yo con una escopeta, ¿no? No, no, no Tienes que llevar el francotirador O sea, si te acercas mucho Puedes sacar la escopeta Ah, claro Entonces crees que ibas a tirarte una escopeta Jorín, Brian, tío De verdad Con un 9% de salud, ¿sabes? Rubén, cúrame, amigo Ah, vale, sube Jorín, de verdad Qué asco Pero cúra, cúra, Rubén Te he tirado Te he disparado con el franco Pero te voy a hacer la puerta Cúrame, cúrame Buah, a escopeta se limpio A escopeta se limpio A escopeta se limpio Aquí, a lo pueblo A lo pueblo Pero Eh, eh, eh Josema, Josema, Josema A ver, a ver, a ver Esto, eso no es justo, eh No, 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 ya está Ya está, le he castigado Le he castigado, ha sido castigado, ya está Sigamos con las reglas José, que tengo dos José Manuel va con... José Manuel, las reglas Estaba muy cerca No, no estaba muy cerca Estabas más lejos Madre de Dios Adiós, joder, culos Hola Somos malos, eh Ay, perdón Joder, qué bueno que soy Ay Ah, vale, que no tengo batería O sea... Batería Buah, buah Cada vez que me ponen Por favor Que alguien me pegue un tiro Estabas muy cerca, Rubén Dios Brian, tío, el auto-aim, apádatelo Que no vale, tío Que toma con culo las reglas Que sí Vale, vaya con las reglas Cago en tu puta madre Es que en el respawn no puedo matar Está en el respawn Modo god ¿Sabes? Sí Sí Segurísimo Me he cargado Me he cargado ya a estos Vale, vale Me estoy muriendo, eh De sangre Joder Espera, espera Pues nada Sí, sí Ven aquí Venga, muy bien Muy bien Así me gusta Bigotillo De eso no saques clip, cabrón Que ha sido muy horrible Mola Marrakech Aquí he estado yo Real Sí Ojalá Ojalá Y llevabas escopeta O franco tirado La verdad es que lleva cuchillo, eh Pero no Está es que se parece Marrakech a esto Pero bueno Toma Sí que he matado un tío De un tío ¡Qué asqueroso! Sí que he matado un cuchillazo ¡Qué gorrinaco! Ha feitao Vamos a poner el cuchillo Con el uno Vale, espérate, espérate Eh, ¿quién me está...? Eh, 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 eh ¿Con qué me ha disparado? Venga ¿Con qué me ha disparado? Me ha disparado con... Con un arma de cuchillos Con un arma de cuchillos Espérate, espérate Que ahora... Ahora me lo voy a cargar yo Cuchillazo limpio El jamonero, señora Ha llegado el jamonero a su casa Jamones Ya verás, ya verás Hola Adiós Me estaba muy cerca Escúchame No serás tú Camper in the night Pues mira Hasta que te digo Que te voy a afeitar Te voy a afeitar ¡Ay! Es buen chulo ¡Ay! Muérete 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 Me encanta cortar, tío Es que va... ¿Sabes? ¡Ay, qué mierda! ¡Qué perro de mierda! Estabas muy cerca Encima ahí Te tira unas granaditas Pa' que te las comas ¡Toma! ¡Toma! ¡Pero no vale lanzar granadas en el spawn, hombre! Sí que vale Vale El hijo de culo Me va a pegar con mi headshot De la hostia ¡Hombre! ¡Bua, bua, 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 bua! Ángel, 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 ángel No te veo Ángel El mini mapa, chiquipollas ¿Ah? Lenaj, lenaj, lenaj Tanej Lenej, lenaj ¡Eh, eh, eh! ¡Hijo de puta! Está muy feo esto, eh Eh, te he disparado Toma Formiron Espérate, espérate, espérate Que van a refaunear ahí Ya metieron dos granaditas Pa' que se las metan por el culo Si quieren Hostia, ¿qué es esto, eh? Ahora recuerdo por qué dejé de jugar Oye, ¿tú propusiste la idea de jugar a un balterro, qué? ¡De base, de base! ¡Te saco uno, pojo! ¡Te saco uno, pojo! ¡Ah, por favor! Basta ya Venga, ya Estamos aquí Estamos aquí Vale, no puedo parar ¿En serio? ¿Y por qué mi cuchillo no funciona? Porque tienes que ir por dentro ¡Hala! ¡Pero qué perro, hombre! ¿Sabes qué te digo, no? ¿A cuchillo todo el rato? ¿Queréis ir a cuchillo? Vamos a cuchillo, va Una de cuchillos Vamos a cuchillo, vamos a cuchillo ¡Qué bueno! Es un cuchillo muy ruidoso ¡Eh, eh, eh! Que voy a cuchillo, minero de mierda Es un cuchillo muy ruidoso Vale, pues nada Ah, que puedes disparar cuchillos No lo sabía ¿Puedes disparar cuchillos? ¿Cómo? Sí Así, mira ¿Cómo? Ah, vale, es verdad Voy a disparar un cuchillo Bueno, ya se pueden lanzar Pero no sé cómo Porque tiene cinco ¡Hijo de puta! ¿Rubén? ¿Qué? Pero Rubén ¿Esto no son las reglas, eh? Eh, iba Iba con Iba esa pistola, cabrón Que te he visto Yo también te he visto, bonito ¿Te ibas con una jopeta? Ibas con una Deagle ¿No? Claramente, ¿no? Cabronazo ¡Ay! ¡Ojalá! Ojalá cogiera un bazoca, nano ¡Por favor, pero si te he pegado un tiro en el crasón! ¡Te despido has dado! ¡Mi pie! Fíjate, guapo, eh Que existieran bazocas en el Urbaterron Existen ¡Qué va! Es el lanzagranadas, ese ¡Eh! ¡No atraviesa madera! ¿Qué mierda de él? Si te voy a dar en el pie Ah, no, no, no Fucking minero ¿Por qué coño llevas? ¡Qué fuerte! Es cogiendo la mano izquierda Las copinas, huevo Venga, súmate Súmate, venga Súmate Me cago en la puta Qué malo Eh, 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 eh Joder A mí no me vengas con esas, eh Que antes eras mi amigo Ahora no Ahora eres un poli de mierda Yo llevo tatuajes en los brazos Yo me tengo que tatuar algo un día No, pero te lo digo en el videojuego de verdad ¿Sí? Tengo un tatuaje en el brazo, por eso te lo digo Soy un terrorista Pero bueno, eso está muy feo Presuponer que alguien con tatuajes es un terrorista O que un terrorista tiene tatuajes No sé qué es peor Pues mira Soy moreno Con manga corta y con tatuajes en los brazos Y con guantes cortos Así que soy un terrorista Ya, 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 ya Oye, aquí Minero ha desaparecido Vale, ahí, ahí, ahí Joder, verdad Ah, no, eres tú, eres tú, eres tú Ya, 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 ya Oye, esto es Podemos estar aquí 20 años No, se acaba el tiempo Tengo un regalo para ti Otra vez No, no puedo Soy absurdamente malo No sé disparar con nada Pero si ni siquiera te he dado Qué mal calculado Qué mal calculado está esto Es que tienes que tener en cuenta el viento Estoy escuchando demasiados cuchillos por ahí moviéndose La caída de la bala, ¿no? Yo, yo miro hacia atrás todo el rato, ¿eh? Yo ya no me fío, tío Es que, es que Brian no existe O sea, no está en ningún sitio Vale, ahora, ataca Ataca, ataca Tenía una de vida Eh, mira, vamos a... Es que creo que se me ha sido buenísimo Me ha disparado con todo y no ha acertado ni una Ya ves En verdad, este cuchillo es una mierda Esto, pequeño Porón Porón, porón, porón Porón, porón A ver A ver Podéis ir guay hasta cierto punto Tantas teníamos Otras para vosotros ¿Qué te pasa? Pero bueno, Brian, por favor Alguien ha cogido una metralleta, ¿eh? Era una Deagle ¡Josema, ahí lo tienes, ahí! ¡Está ahí! ¡Está campeando! ¡No te metas! Uy, ese me llega a soltar la granada bien Tiene lanzagranadas ¡Buah, yo que sí! ¡Que se ha puesto el lanzagranadas, Rubén! ¡Buah, me lo voy a poner! ¡Me lo voy a poner! ¿Dónde está? ¿El lanzagranadas es un mierdón? ¡Buah, me lo voy a poner! Voy con el lanzagranadas ¡Hala! Es una mierda, ¿no? ¿No se, Renatas, Rubén? Pues sí La verdad es que sí Es una mierda Voy a ir con mi Franco otra vez ¡Qué falso son a eso! Voy a ir con mi falso otra vez Yo era tan falso Como tú ¡Eh, eh, eh, minero! Aunque me ha disparado ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Serás hijo de puta? ¡Ay! Voy a ganar el arma Porque esto es una basura, tío Una gente, digo que voy a ser tan terrorista Que me voy a inmolar, loco ¿Dónde estás? Que me voy a inmolar Literal Pero bueno ¡Joder, me iban a volar! O sea, ahora vale todo, ¿eh? Ahora vale todo, ya Ya vale todo, ya vale todo En aquí, toma droga Josema ¿Sabes que todavía podríamos haber ganado? No pasa nada, no pasa nada Muy bien 54, 49 Esto me lo cepillo yo Sí, íbamos 53, 50 Pero me has matado Les das un punto a ellos No restas uno a nosotros Qué bien ¡Eh, eh, eh! Hay, hay, hay un campero ahí Oye, escúchame ¿Pero tú qué llevas, hermano? Ahí lo pone La G36 La G36 ¡Ah! ¡Ah! Se acabó lo bueno ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Joder, culo! ¡Joder, culo! Vale, Josema Ahora ponte serio, por favor Te curo, te curo, te curo, te curo ¿Cómo cogea? ¿Cómo cogea? Brian, Brian, vamos serios, eh Que sí, que ahora me pongo el sniper No te preocupes Pero es que aquí la peña va con metralletas Va con metralletas Yo te voy a poner una metralleta Póntela ¡Va, Josema! ¡Va, Josema! Voy a poner el casco Joder, tío Que esté cambiando el pixel, tío El terror No tengo munición, Ángel No te puedo soltar armas Ve con el... Ve a cuchillo Ve a cuchillo Ve a cuchillo y si sale, sale Pero quítate, Rubén Que no lo quieras Joder Me da el día Veinticinco segundos Veintitrés ¡Toma! Vamos, 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 vamos Vamos, Josema Que ya lo tenemos, que ya lo tenemos Pero, tío ¡Uh! Buenísima, buenísima ¡Qué perro, qué perro! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí al fondo Están nerviosos, están nerviosos, están nerviosos Que aún se esconden y todo Y se esconden ¡Oh! Buenísima Buenísima, chaval Victoria royal A vuestra casa Madre de Dios Se me ha ido el server a la mierda Sí, nada, a todos Darlo ok, que es para descargar un mapa Pero bueno Madre de Dios ¿Pero y esto? ¿Qué es eso? ¡Eh, Brian, Brian! Vamos tú y yo al rojo Yo estoy en el rojo Ah, bueno Pues nos vamos juntos No, espérate Me pongo yo con Rubén ahora No, no, no Pero bueno Pero, pero, pero ¿Desde dónde? Desde allí ¿Qué mierda es esto? Vale, yo que soy ¿Azul o verde o rojo? Verde no hay de primeras ¿Qué soy? Creo que somos Rojo Conmigo otra vez Vale, 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 vale Ah, no puedo ser una tía Yo creo que es una tía Joder, de verdad ¿Por qué no puedo ser rojo? Porque somos dos y dos Pero bueno Oye, este mapa es una mariposa Oye, Robén Que vais a ir los tres contra mí Venga, que aquí os espero Aquí os espero Espérate, espérate Team select Team select Red Tío, de verdad No puede ser Brian, ¿seguro que no usas hack Ni nada de esto? No Pues te juro No entiendo Con la AK ¿Cómo me has podido pegar Un headshot con la AK, Brian? Porque la AK mata de una, cabrón Mentira ¿Verdad? Oye, me gusta la tía Porque cada vez que grita Parece que es iba Pero bueno Rubén Tío, no lo entiendo O sea, Vigo Vigo, tío A ti esto te parece Yo necesito que él Me diga de vez en cuando Que tengo razón La madre que me parió Es la madre que lo parió a él Pero si yo Alguien se aburre tanto Para ver esto todo el rato Cuidado que estamos En una vez de niños La tienes, la tienes Está Edita vídeos Y mientras tanto Se lo escucha de fondo Tía, ¿qué coña? ¿No? Vale, vale, vale Para la gente Decir palabrotas Pero bueno Vale, lo he visto Lo he visto Lo he visto Cúrame, Rubén ¿Dónde estás? Detrás tuya Ven que te hago una mamada Te están disparando No pasa nada Nos estábamos autocurando Y mientras tanto Muriendo Hijo Ángel ¿Qué haces Sabe campeando, cabrón? Escúchame Sabes que soy mortal, ¿no? En el spawn Dale, dale Está un toque En el spawn ¿Eres inmortal? Sí, sí lo eres Si no te mueves Sí En verdad Este mapa Es para Franco Yo creo, ¿eh? Yo creo que sí Bueno, es como lo he entendido yo Va, vamos a Franco Vamos a Franco Pero no entiendo a Brian O sea O sea, no sé Brian, es que es muy bueno, tío ¿Ya? Daniel a Brian El Sea of Thieves Que le ha dado poderes Esta toca a Rubén Yo aquí iba apuntando Y no lo he visto Como sea Pero no vais con No vais con Tío, de verdad Brian, basta ya No vais con Franco, ¿no? Yo sí Porque de otra manera No sacaría ni una de muerte Va, vamos con Franco Todos No, o sea Cogedlo como queráis Yo llevo el Franco Porque me quedo aquí Pero a José me le gusta Más ir para allá ¿Pero por qué te quedas Ahí todo el rato? Por Porque sí Pues me da la gana Pues me voy a quedar Ahorita bien ahí ¿Dónde estás, bebesito? ¿Qué te ha quedado? Rubén, curame Que me muero aquí abajo Ahora, Ángel, Ángel Ahora ¿Ahora qué? Cúrate Ángel 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 Oye Minero, tú A por Brian Eso, eso Eso, eso Ay Que podamos hacer algo útil Rubén, curame La cabeza, chaval He visto como ha volado Como me gusta Como me lo comes Rubén, por favor Que soy infantil Nos vetan ¿Qué? Que nos vetan Esto luego se sorprende a YouTube No pasa nada ¿Qué pasa? Que ahora no se puede hablar mal y todo Esto es un canal cristiano Hijo de la grandísima Paisa Ah, vale Entonces, sí A ver, minero Vete un poco a la mierda Tío, de verdad Brian, no lo entiendo Ay He morido ¿Qué llevas, Brian? Un AK Toma Toma Cuidado, Ángel ¿Cómo sois tan hijos? Pero sin lanzar nada No tiene tantas Joder Guau A flote debajo mía, loco Me va a vibrar el chocho Eh Ya estamos Otra vez Vamos 27 21 Esto no me gusta, eh En cualquier momento Pero bueno, pero bueno Con qué me has matado ¿Se puede ir por el agua? Voy a intentarlo Me podía ir por el agua Eh, eh, eh Ahora, en serio Ahora, en serio Que sí que se puede ir por el agua Voy a cambiarme la arma, va Y ni me veis Ah, ¿me veis? Hostia, que se te ve Bastante Se te ve bastante Es que parece agua negra, tío Está la mierda Joder, macho De verdad Es que Hay un trampolín Ay, pero ¿dónde está? En el agua Ah, ¿la zorra está en el agua? No La zorra Ya sé dónde está Me ha disparado por aquí He visto las Las gotas de agua Las gotas de agua Vale, a ver Joder Son las cinco y media ¿Te tienes que ir? Son las cinco y media real No sé cuál es Sí Ah, o sea La hora está bien Joder Tío, qué pesaco la G36 El de José Me lo voy a poner yo también A ver si te gusta Ponte la Que te lo impide Vale, este sitio me ha gustado Sí, tío Porque me voy a Out de acampada Y tengo que ir a montar Una tienda de campaña A ver si no está rota Hostia Está en la planta baja Padre Todo luego más tarde No pasa nada Yo ahora sí me voy Y me he pegado Headshot ¿Qué llevas, Ángel? ¿Tú chos? La Espera, te mato Y te lo digo G36 No Yo ya la llevo Pato A mí es que Mola llevar el de Franco, tío Aunque sin gustarme Me quedo sin cabeza Pato Eh, que se nos ha metido Un Giri Ah, ya ves, ya ves Buah, te dujo un trail No, tío Se ha alargado No, no sé Se fue, se fue, se fue Hombre, le pego un tiro En la cabeza Cabralito, tío Ah, por favor Basta ya No me gusta nada Este juego ¿Qué me estás dando, Brian? ¿Qué? No sé Me he cogido una patapazos, tío Y estoy ahí Fofo Qué ganas Qué ganas de desinstalarlo Nuestro Nuestro mítico juego, tío No, ahora recuerdo Yo no lo voy a desinstalar Ahora recuerdo por qué dejamos de jugar a esto Pero construye, tío Pon muros Dice Yo no me lo voy a desinstalar Oye, oye, oye Espérate, espérate un momento No me disparéis No me disparéis No, no, no Joder No me disparéis Tengo que intentar subir ahí arriba, tío Quiero subir ahí arriba ¿Cómo subo ahí arriba? ¿Se puede subir ahí arriba? No lo sé Seguro que sí Qué pesado con la G36 ¿Qué G36? ¿Y yo llevo un franco tirador? No sé más Pero bueno ¿Qué pasa? ¿Cómo me han visto yo a ti, no? Pero, hijo de puta, negro Me encanta ir con cuchillo, tío Joder Me siento un gitano Pero bueno Me encanta como grita la tía ¡José Rubén! ¿Qué? Si quieres Buah, estaría bien Te paso el vídeo Y lo subes a Neburleib 17 Así Sin que nadie lo espere No tengo No tengo el canal No tengo el canal Buah, sería Sería una movida Yo creo que tiene Que tiene menos dos visitas Oigo No, tiro en la cabeza Te he pegado Seis headshots Es que sí, claro No, 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 no Este mapa no me gusta, tío Es tan simple Que lo odio Hostia, ¿de dónde? Ahora que vamos a ser serio Rubén Que si no perdemos Que vaya, hemos ganado ¡Oh, Dios! Que, que, que Ah, te faltan nueve minutos Para que acabe el juego, ¿eh? ¡Uh! ¡Avanza, Ángel, avanza! ¿Para qué? Da igual, a tú, avanza Joder ¿Me vas a mí A venir aquí A tocarme los huevos? Pues bastante fuerte A tomar por culo Os vais a ir A mamarla Pero bueno Pero bueno ¡Josema! O sea, Ángel Ahí va Ahí va Creo que te he matado yo ¿Ya crees? Del verbo sí, ¿no? Qué putada Que te haya matado yo Joder Menos mal que te jura a robar Porque te morías de sangre Nadie mía Pero, pero, ¿es de dónde? Desde el infierno Tío, no puede ser, ¿verdad? Con una P90 Desde lejísimos ¡Tío! ¡No puede ser! Este juego no tiene distancias ¡Hola! Estoy recargando Cero momento Pero Uy, perdón No puede ser Pero, pero Con una P90 O sea, ¿de qué más? Espera, P90 No, no Si no te mueves Eres inmortal Espera, me has disparado Cabrón Si me disparas Deja de ser inmortal ¿Una P90? ¿Qué es una P90? La P90 es el arma Del CS también Que tiene el cargador arriba ¿Para qué te estoy matando? O sea, vamos a ver La K ha matado un golpe ¿No? En la cabeza, sí Joder, pero He matado yo, Ángel Hijos de puta Espérate, espérate Que soy un poco retrasado Oh my God Oh my God Y se ha asomado Se me se lo ha llevado por mirón Pero bueno Ay, por favor Ha aguantado mil balas ¿Ves? Es que no estoy loco yo Ángel Calla ¿Qué tipos de juegos me gustan a ti? Los Final Fantasy Pero me cago en tu puta Calares Hay una Fantasy Online Escuchame Te he hecho un modo saco José, es mi hijo Y no te has muerto Vamos a hacer una serie Survival de Minecraft ¿Eh? ¿Es de MP3? ¿No? ¿Eh? ¿No? ¿Es de MP3? Va que ha entrado Barbácules A terminar con esto Vamos Barbácules Eh, Barbácules Vamos a más Pero escúchame Que el Barbácules Va chetado tú Tendrá el aimbot O algo así Vale Eh, Brian Vamos a perder otra vez, tío Claro Y ha entrado un cheto Madre mía Dale Barbácules Dale Dale Barbácules Victoria por Giri Dale Josema Ah no Que es Barbácules Madre mía Pues está rotísimo este hombre Él se ha puesto el escudo O sea, él se ha puesto la Yo necesito que me cure No me muero No me muero ¿Rubén? Ya estoy Espete Te ha matado a alguien No sé He escrito un mensaje Pero bueno Rubén Eso que le has dicho Está feo Pero bueno Rubén Barbácules ¿Qué le has dicho? English ¿Eso te ha dicho? Barbácules If I If I If I If I Pero tío Perdón, perdón, perdón Es B-L-O-W B-L-O-W Mira, da igual Voy a ponerlo No If I If I Bueno No, pero es Esto es imposible Si estáis los tres campeando El FAO Es sin la H ¿Qué estabais haciendo vosotros Antes, hijos de puta? ¿Movernos? Sí Por mis cojones Está escribiendo Está escribiendo Está escribiendo Es que ¿Qué le he dicho? No te puedo ver Lo que Barbácules If I Shack your dick You Going out El server ¿Qué ha dicho? A ver A ver ¿Qué dice? No creo que Es que iba No, porque Está haciendo Headshots Así que He dicho Que si le como La polla Se va del server Pero bueno La P90 P90 La P90 Eh, ya estamos perdiendo Ya estamos perdiendo, tío Pues claro Si son Tres contra dos Cabrón Y están los tres Campeando No pasa nada ¿Campeando? Son dos contra dos No contéis mucho a Ángel Que No contéis mucho a Ángel Eso, eso No contéis a Ángel Espérate Que me fui a la escándalo Joder Me estaba arascando los huevos Pero bueno Por favor Oye Demasiadas Demasiadas Movidas hay aquí Ya, eh Buah No me lo he cargado yo Va, Brian Falta un minuto Cuarenta ¿Qué quieres? ¿Qué hago? Vamos a Rubén Si están aquí Todo el puto día ¿Qué aquí? Anda ya Que llorica Hacer que se maten A ver Hacer que se maten Entre ellos Pero bueno Pero bueno Pero bueno Ángel ¿Qué? Bueno, les estoy dando Un poco de ventaja No, no, no No eres tú Es el hijo puta de Rubén Vale, vale, vale Vale, vale Vaya que ganamos Espérate Que voy a hacer aquí Toda la boya Pero bueno Pero bueno Pero bueno Y ese plan Me han mareado A tu casa No Josema Que ahora está En el otro lado Barbacles Me he ido al Al equipo azul Buah, gole Que ahora está Barbacles En el otro equipo Josema Que perdemos todavía Estoy volviendo a entrar Estoy volviendo a entrar Venga, va Me voy a meter Tío, Josema Que todavía perdemos Voy a ser el equipo azul Ahora otra vez Que gara ¡Sí, hombre! Ah, bueno Sí, eso Azul, azul Ahora vamos a perder No, no perdemos No perdemos Ganamos, ganamos Si te quedas Ganamos Si te quedas Ganamos 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 Claro, claro Se ha ido Barbacles ¿Se ha ido? Sí, no Se ha ido al otro equipo ¿Qué? Que nos maten ¿Josema? ¿Te vas a matar tú? ¿Yo no te he matado? Hemos perdido A lo último A la 3 contra 2 A llorar A llorar A ver Brian, no ha sido Todo lo más justo Del mundo este final También te digo ¿Tú crees? No ha sido Jeje Barbacles Si no, es el único Que ha hecho algo Adiós Ay, ay, ay Pero este me ha matado No, no, no Fuera, fuera, fuera Voy a buscar otro servidor Barbacules Me suda la espalda Entera, tío Me voy a quitar De esta mierda De juego O sea De esta mierda De He cogido Un free for all Ah, no También Ay Uy, ¿ese Orgasmo? Ay Eh Rubén Senpai Es que quiero Tío, quiero poner Un free for all Porque así, ¿sabes? Todo sobra dos Para ganar tú Vale, vale Tengo un free for all Chavales Perdón, lo siento Eh, cuando llegáis Os dicto Sí, sí, dicta 51 68 Espera, que estoy viendo Que está viendo Mi respirador 51.68 O 51.68 51. 68 Punto 121 Punto 146 Dos puntos 27 96 Cero ¿No hay nadie? No Esto es todo Contra todos Hostia Dressing room Hostia Es un desastre No vale Soy verde De puta madre Me gusta ese color Pero tú no prefieres Ser negro Jolín A mí me gusta el verde Aunque este verde Es una mierda Pero bueno Sigo siendo una mujer Fuerte, negra, libre Independiente Joder, nada Tengo que ganar Tengo que dejar bien A las mujeres What the fuck Does it mean? Y te mato por detrás Tío Qué caso Oye Voy perdiendo Normal Vaya perdiendo Puto manco de mierda ¿Por qué? Porque soy mujer ¡Uy! Eh, eh Yo no llevo Yo no llevo Casco Porque eres mujer Pero bueno No, va esto ya Eh Esto es un poco X de esa Eh Lo has elegido tú Ya, ya Madre mía Esto es una puta locura Escúchame Vamos a ir con Franco Todo Va Que no, no, no No, no, no Ahora que más Ahora que más Ahora que más o menos Ahora que más o menos Te puedo creer Que me estoy disparando Ya a mí mismo En un espejo ¿Te haces daño? ¿A ti mismo? No, no Pero es que me estoy viendo En un espejo Y pensaba que era alguien Me estoy disparando en mí Tonto Tonto Pero Hacía tiempo que no veía Un espejo Un espejo En un videojuego, eh Pero bueno Voy a cambiar la droga Voy a campear Todos Vale Vale, que bien Campeo para nada Vale, vale, vale Aquí había alguien Vale, a tomar por culo Venga Voy a sacar al negro Que llevo dentro Voy a ir con un cuchillo Ya me te reviento Este juego de mierda Tiene reflejos Hay cientos de generaciones Hay cientos de la generación Actual que no pueden A ver, yo que sé La verdad es que No está mal hecho el espejo Creo que estáis todos Al otro lado Ahí va No está mal hecho, eh Ah, ¿te he metido Te he matado con una granada? Sí Wow Menos mal Le ha saltado antes de morir Toma, narva Ahí te mueras Vale Es que el frango aquí, tío Pero bueno Venga me subir No te voy a dejar subir A ningún lado No se puede cambiar el arma Con una del suelo No te lo crees ni tú No, no me lo creo A ver, me están disparando De dos en dos Con la maza en un chaval Uff Casi os dejo a todos Tengo 18 de vida Pero bueno Toma Toma Que malo soy, tío Venga, otro más Otro más Que me lo cargo Venga Venga Venga, va No me hagáis No me hagáis quedar mal Venga He quedado mal Ay Ah, el minero va perdiendo Uy Eh, eh Joder, te iba a matar con el cuchillo Me ha asustado Detrás Rubén, detrás Pero bueno ¿Por qué voy yo, no me? La Por mirón Claro, ya me voy por no mirar El Magnum Este es una mierda Tío Remai, corre, corre Ay Si es que hace eso, eh ¿Qué cojones? ¿En serio? Pero bueno Rubén Hola, chavales He disparado ¿Te imaginas hacer el baile ahí de Uh, cuando te dispara y morí Cabrón ¿Con qué me has matado? Hola, Rubén No, no es Rubén Oh, 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 oh Joder, estoy rodeado de zorras Ojito, pues se me ha Pero bueno Pero bueno Este font de mierda El ángel me está poniendo moral el cabronazo ¿Habéis salido ya en el espejo alguna vez? Si Ay, pero me acabo en tu vida No se habéis disparado Porque yo he disparado ya dos veces Cuando he salido del espejo Si, si Es un buen reflejo Jaja Oh, 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 oh Joder Pero bueno Y te esperas en serio Que no tenga munición Que pedo Vamos todos al Aquí al espejo Y nos hacemos una foto Vale, vale, vale Vale, vale, vale Pero espejo rojo O verde No, el verde, el verde O sea, el de la derecha O el de la izquierda Vale, 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 vale No nos matemos El de la parte de la derecha Venga, toco un cuchillo Venga Espera, espera, espera un momento Mátame, mátame Mátame, mátame O sea, escucha, escucha Nos quedamos todos A toda la vida Nos hacemos la foto Y entonces Cuando alguien Sí, nos matamos a cuchillazos Pero Ya está, te curamos Cúrame, cúrame Cúrame Venga Alguien se ha inmolado, ¿no? Tío, Josema En verdad Vale, Josema ya no juega Va, va, va Perdón Pero es que Vale, va Venga, va Me quedo en el espejo Este en el espejo rojo O sea, en el lado izquierdo Joder, tío Me gusta más el verde Va, voy para allá Pero no es este espejo No, es el otro Me decía bigotillos Mátalos A ver Yo soy buena persona ¿Eh? A ver Foto para la posteridad Somos todos, tías Foto Imprimir pantalla Ahora Josema, que fuerte Que no puedo Que no sé ¿El 1? ¿El 1? ¿Será gilipollas? Vamos a ponernos todos Mirando al espejo Pero guay Mira, yo me voy a salir agachado Hostia, que este juego Tiene reflejos ¿Han visto que cuando agachas Coges como si fuera 3, 2, 1 ¿Ya ves? Foto hecha ¿Ya? Sí ¿Sabes lo que pasa? Eso ¿Sabes lo que pasa? Que no salen nuestros nombres, tío Molaría que salgan los nombres Que maldad Así tengo una miniatura Y no tengo que pensar más Será perro Joder Por jode culos Joder Bueno, se va a bigotillos Adiós, bigotillos Hasta luego Adiós, gato No te metas con mis viewers Me hacen la tarde amena, ¿sabes? Pero bueno, que desgraciado Yo pensaba que eras un espejo Sí ¿Qué pasa? Te has escondido ahí Como una marmota He aparecido ahí No me mates, no me mates No me queda vida No me queda vida No me queda vida O sea, que hacía esa hierrata Qué falso Es verdad que la K está bastante buena Bastante buena Está bastante Está bastante chida Está bastante chida, boludo Está bastante pelotuda Reconchuda, reconchuda, reconchuda Mira, te ha matado todo dejos con una perroventa Te he matado todo dejos con una perroventa Tiene alcance, ¿eh? Tiene alcance Hijo de puta Ya, ya, ya era, ¿sabes? Lo que moraría es que Hola, sin mirar Lo que moraría, tío Es que se quedaran los cuerpos en el suelo, tío Sí Dale gracias a que este juego todavía funciona Como para que cargue con Cargue infinitas entidades Me sorprende que este juego siga existiendo, ¿sabes? Pero mola que exista Sí, sí Cuando tengamos 40 años Jugaremos otro Eso Sí Tú y yo probablemente a los 40 no lleguemos Yo Yo tengo menos fe que tú Ay Pero déjame Que lo estaba mal O sea, José Manuel ha O sea, José me ha guarreado Y el ángel también Y estoy cogiendo en quiz Aquí Pero vamos a saber Yo no he guarrado de ninguna manera Ay Puta madre Casi se mueve Joder Joder Jormirón Que es tu frasecita del día Pero bueno Si sabes lo mejor Que justo he soltado la granada Pero dices Mejor no voy para adelante Yo soy muy gracioso Pero bueno Pero bueno Me he matado a alguien Calladitos, ¿eh? Tío, no Calladitos, Rubén Rubén, ¿qué tramas? Yo voy Aquí Ay Estoy tan cerca que ni me ves Tan cerca que ni me ves Pero bueno ¿Cómo? ¿Quién lleva la metralleta pequeñita? Yo ¿Y vale? Hostia, es igual de tú ¿Cuál? ¿La MP45? La Mac Es que la he comprado en McDonald's Uy Ha sido a la J, ¿no? 20 de pin Ahora, Brian ya se ha puesto El auto-aim ¿Pero también de aquí? ¡Aaah! Ha sido un mato, tío ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! ¿Qué pasa, Ángel? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero what?! ¡No lo entiendo! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Mierda! ¡Muero! ¡Muero! Casi ¿Cómo puede estar tan rota esa arma? ¡La mag, dices! ¡Sí! ¡Si! ¡No lo sé! ¡Voy a ir con mag! Si no, no, a probarla, al mínimo La Ingram Mag, ¿no? Sí, la que está, ahí sí, un subfusil ¡Hala! Pero esa, ¿sabes qué? Todo lo hemos metido, ¿sabes? Pues yo no sé usarla No sé tú, pero Vato Flama, ¿eh? Que sí, que sí, que he dicho Pero esta mierda de armas, ¿sabes? O sea, no es que haga mucho daño Pero es que te revienta tanto, ¿sabes? ¡Bueno, pero bueno, pero bueno! ¿Qué te haces en el medio, hombre, por favor? Hostia, Josefa estaba invitando a un Fuego Bluza 2% de vida le he dejado No, no, nos hemos muerto los dos Tío, de verdad Menudo pedazo de tiro en la cabeza En todo el pechito lo ha parado, ¿eh? Pero vamos a ver Escúchame, eso suena a destrucción ¿La Mac o la otra? Es que, hombre, la AK de vez en cuando funciona, ¿sabes? No entiendo Es que son zurdas de arma, tío Eh, coger la Mac y disparar una vez Parece un... Una pistola de grapas Estoy muerto El sonido que hace, tío Parece una grapadora La sigue No, me has matado Por sangre Hola, 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 hola Hostia, hostia Hostia, hostia, me ha quedado con la negueza Hostia, digo Unaabol肌 Sí, sí Así que de eso va el juego, ¿no? De encontrar a alguien por la espalda La grabadora tú Yo ya estoy disparando por disparar Pobre Josema Cuando pruebe la mag Él no la lleva No, lleva la Negev Pero bueno, ¿qué haces ahí mirando al espejito? Red Negev es malísimo El Braille en sus putas tripas Porque mi tripa si no es la Mag Ay Vale, te acabo de agujerear con la Negev y no me sirve pa' nada Qué no, qué no, qué escúchame la Mag Te he perdido la cabeza Te echaremos de menos Seguro que no Otro día jugamos, eh Si no quieres Si tú quieres, sí Yo al Valorant no me lo voy a volver a instalar nunca Yo no me lo voy a instalar Si creo que ocupa Una canción de Youtube Ocupar ocupa poco, pero Te instala la mierda esa y yo decidí que no quiero volver a Mira, es un poco puta mierda, ¿no? ¿Qué te instala? El Vanguard Te instala una cosa para comprobar que no haces trampas Pero eso Luego bloquea programas De tu ordenador, bloquea procesos que no te cuentan Porque ese proceso podría ser una trampa o no Entonces, como nunca lo es El programa te bloquea cosas que no debería bloquear Entonces, lo desinstale y no lo voy a volver a encender ¿Podemos cambiar de modo de juego, por favor? Bueno, no sé cuándo acaba Pero la cosa es No, esto no acaba Esto no acaba, este no acaba ¿Qué modo de juego quieres jugar? Este acaba cuando Rubén se vaya Así que tengo que... El de los diminutos ¿A ver el mapa de los diminutos? Pero que eso es un mapa No me voy a ir ya ¿Diminutos? ¿Jugamos nosotros tres? ¿Ya roban que le den por culo? El de has que buscar el de no ver A mirarme por culo Joder Hostia, la magnum Vaya por Dios ¿No te he dado? No Llevo la Mac, hijo de puta No va Dale, hijo Se me va a vestir de torero, tú En serio, nunca acaba Tenía todo el cuerpo lleno de puntos Vale, voy perdiendo, chaval Te he grabado la cara Pero no Y el peso de la Negev Joder Ahí te mueras Dale, dale Dale con la grabadora Joder Amigos míos Me voy A tu puta casa Pensaba que eras tú Hubiese quedado bien Pensaba que seras tú Espérate Una última muerte y me voy Sí Al final no te irás Ya está, va Adiós amigos y amigas Adiós Del streaming Algo ¿No os acordáis de donar? Me vuelve 17 al habla Sí Has vuelto a tus viejos avatares Si Rubén se hace streamer Empieza a ganar pasta Vamos Si Rubén se hace streamer Nos supera en Dos días Sí, claro Claro, hombre Os superaría de lo malo que soy Tienes cierta carisma Bueno hermanos Yo mato a Rubén Yo mato a Rubén que son kills gratis Adiós Hasta luego Hasta luego Adiós Pero bueno Adiós Adiós Habrá que agregarle ¿A qué? Adiós Adiós No se va No se va No se va Y si no al Minecraft O algo de eso Que también me apetece Juego al Minecraft Ya bueno Pasa una cosa Vale, escúchame Acabo de cerrar esto Y sigue abierto Botón derecho Vale Ahora Adiós Joder Brian ¿Qué pasa? Estaba aquí feliz Con mi Magnum Vamos a cambiar de mapa O algo Tío Por favor Va Una última partida De algo Y ya lo dejamos Sí, pero un plan Con mucha gente Bueno Voy a buscar Con mucha gente Va, Josema A cuchillo Uno para uno Te espero en el puente Qué cabrón Se van a jugar a cuchillo ¿Sabes? Vale Los paso IP A ver, va Ala Mierda Está cerrado el full Buenísimo Pues eso no nos vale Vale En este sí Os paso IP 217 Espera, espera Pregunto 217 Punto 182 Uy Punto 182 Punto 198 Punto 198 198 Punto 78 Espérate, espérate 217 182 192 182 No ha dicho 98 2 17 182 1 98 78 Lo había dicho bien 2 puntos 27 96 Nos vamos A Ikea Vale Pues se van a Ikea Ir al azul Ir al azul Si podéis Al azul voy ¿De qué va este server? Capturar la bandera Pero contra mucha gente Eso es un problema Hostia, rapa Es como al momento De hecho Hay mucha gente Aquí nadie va a capturar Ni una, eh Pero bueno Pero bueno, pero bueno Esto está en el rojo Ángel Los han vendido Cabrón ¿Ah sí? ¿Qué? Uy, se me había olvidado ¿Puedo cambiar el equipo? Sí Eh, a la azul Madre guía Escúchame Pero qué masacre hay Me estoy poniéndome nervioso Espera Ahí, ahí Buena, buena Ahora Aquí yo soy azul Ahora, vale La gente va como Super folla, ¿no? Aquí es que esta gente Sabrá jugar, ¿no? O sea, yo lo digo Si tú has estado jugando Este juego Pasado dos mil Dieciséis Pues cámbiate otra vez, tú Ah, mira De vez en cuando Se cambian los equipos Yo creo que es para compensar O algo así Será Pero madre mía Qué masacre hay ahí en el medio Eh, mira El azul lleva un punto Uy Espera Ángel Que te curo Sí, pues estoy a uno de vida Espérate Espérate Que te curo ¿Qué armas lleva aquí La peñiscola? Pues SR8 LR300 Jorin Que perdemos ¿No se vamos ganando? Ah, verdad Ay, me ha cambiado el rojo Pero bueno Pero bueno Bueno Dios Eh, chicos No me gusta este modo De jugar con tanta gente Ah Pero si eres tú el que ha dicho Que nos metiéramos con gente Ya What Pero 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 qué Pero qué Hay mucha gente ¿Y qué? Están jugando bien Sí, bueno Yo me reía matando a Ángel Y a Rubén Y también es que estamos perdiendo Porque creo que hay uno que tiene los bots de salto Sí, hay uno que tiene bots de salto O sea Sí, sí Que lleva uno que va Redrapando Que flipas Sí, hay uno que va A toda velocidad Mira eso, chaval Mira ese, mira ese Es que esta topeta de granadas, tío Tampoco parece que vayamos a ganar, eh No, no, no está bien, eh No Pero bueno Por el amor de Dios Oye, vosotros podéis coger una primaria Sí A mí no me deja coger primaria ¿Cómo que no? No ¿Algo te dirá? ¿Cómo que no? Si te llevas la P90, cabrón Claro, y eso es secundaria No, es P90 No, eso es primaria No No, es secundaria Oye, aquí me... O sea La P90 es primaria, eh, José Que no Míralo bien Coño, pues... Vale, me cambio Me pongo la primera Que no me deja Pero quítate la P90 ¿Te estoy diciendo? Chicos, que seguimos perdiendo No, yo voy ganando Ah, esto sí que es de los otros Ah, y ahora solo llevo una pistola Pues ponte la primaria Eso es porque la secundaria Llevas la P90 Entonces Pero vamos a ver Joder Que no, que no, Brian Que no me he dejado coger una primaria No sé por qué No, quítate la secundaria Te lo estoy diciendo Pero, pero... ¿Qué te pasa a ti en la cabeza, Brian? Que te lo estoy diciendo ya A ver, ¿tienes el cuadro de la secundaria vacío? ¿El cuadro de la secundaria a ti cuál es? ¿El que pone dos o el que pone tres? ¿El que pone dos? El que pone dos ya lo tengo vacío ¿Y en el uno no puedes coger nada? No, no me deja ¿Por qué? ¿Qué te sale con X? No Cojo algo y luego no aparece Porque tienes que cogerlo y luego morir Pero vamos a ver Estoy moriendo todo el rato Mira, acabo de morir Vale, pues ya está No, que no, ya está No puedes cambiar de arma No aparezco conmigo Vale, pues no No puedes cambiar de arma Dale a la rueda A ver si la tienes equipada Y esto No, que no Ya está, Brian Es como los bugs Tuyos Del No Man's Ya está Pues no se puede Cámbiate de equipo A ver No puede cambiarse de equipo Ah, ya me he cambiado Hasta luego, Ángel Hasta luego No, pero no me deja pillar En la final ya Roba una de por ahí Ya, lo que estoy haciendo Rato Pero no He vuelto Es verdad Yo también me he cambiado de arma Y me he quitado el arma Pues no lo sé A mí no me está pasando Bueno, a mí tampoco Me está gustando mucho esto Que además es la LR300 La que es así Que está debajo de la AK Ah Vale Nos podríamos retirar Yo voy ganando Vale Vamos a retirarnos Pues que da el server ese José Matu El de diminutivo Pero eso no A saber dónde está eso No, lo puede filtrar Voy Vale, a ver Play online Filter Pero claro ¿Cómo lo filtras? Minigaze Miniatur mod No sé Será un mod Es que a lo mejor Claro, es que a lo mejor Quédate un momento Ya está Nosotros seguid jugando Voy a buscar un mapa No sé, yo me he salido Voy a buscar un mapa Y ya está En filter ¿Cómo se escribe Diminutas en inglés, Ángel? No sé Diminute No 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 parece nada Ya Ya, es que Buscar algo así Bueno Chicos Yo creo que con esto Termina Valorant Porri Valorant No Lo otro El juego este Urban Terror ¿Podemos Este es el episodio 10 Creo De Urban Terror Lo tengo que mirar Pero sí, sí Va a continuar Va a ser continuidad Un saludo a todos Hasta la próxima Adiós Chao No 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 No